La modelo aclaró que en este momento tan particular de su vida está mejor sola, y no está en pareja hace dos o tres años. Silvina Luna, la ex vedette que se está preparando para ser una de las 16 participantes del hotel de los famosos, el próximo programa que emitirá el 13, conversó con la revista Gente y aclaró que su presente tiene mucho más que ese proyecto. La modelo, quien realizó una transformación en su vida, hoy se permite hacer todo lo que le proponga un desafío y le resta tiempo para el amor. Además, ese cambio tiene una relación directa con su situación sentimental porque en este momento, según definió, se encuentra mejor sola. Estoy soltera, soy una persona muy independiente. Me doy todo lo que necesito, soy desapegada. Cuando era más chica por ahí dependía más emocionalmente de una pareja, y agregó que con el tiempo aprendió a ser una persona autosuficiente para brindarme lo que necesite. Los espacios, los momentos y elegir con quien quiero compartirlos. La verdad es que no apareció la persona ideal para acompañarme en este proceso, afirmó. A la modelo le preguntaron. ¿Hace cuánto tiempo está soltera? Y respondió, hace dos o tres años. Es un montón de tiempo. Pero también fueron dos o tres años de mucho disfrute. Hay gente que elige estar sola, y que no quiere o no tiene la necesidad de estar en pareja. Es como el cliché o el mandato de caer en estos temas. Además, aclaró que está pasando un buen momento. Estoy bien así como estoy ahora y no apareció la persona. Ojo, puede pasar, enamorarme, añadió. Además, le consultaron por el proyecto de ser madre con los óvulos que congeló hace un tiempo. Al respecto de eso, confirmó que es una posibilidad y que la idea está vigente, está en el radar, pero no es algo que tenga que ver con mi presente actual. Hoy tengo otras prioridades más relacionadas a mi salud. Creo que primero uno tiene que estar bien para después poder criar un hijo. Por ahora no. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.